Mirá, Ismaría, Urubamba Mira cómo viene María, mira cómo viene María Parece que ese brindó joviada en el gran día María para la fiesta es una fiera No tiene llenadera para el chupe, se la pega Donde quiera, que quiera, que quiera Que quiera, que quiera, que quiera Mira cómo vive María, si vieras cómo vive María Se enciende por la noche y se apaga por el día María con la raza no se quiebra Que juega jubilete como puede leer la vuelta La rayuela, rayuela, rayuela Rayuela, rayuela, rayuela La gente nunca entenderá Que una pena que come el alma Y en sus ojitos lloverá La triste historia de aquel que nunca volverá Mira cómo sufre María, si vieras cómo sufre María El peso de la pena le pasa por encima María se maquilla la tristeza Y así nadie imagina que María tiene el corazón en plena Mira cómo vive María Mira cómo vive María Se enciende por la noche y se apaga por el día María con la raza no se quiebra Que juega jubilete como puede leer la vuelta La rayuela, rayuela, rayuela Rayuela, rayuela, rayuela Urubamba La gente nunca entenderá Que una pena que come el alma Y en sus ojitos lloverá La triste historia de aquel que nunca volverá Mira cómo viene María Parece que se vino colgada en el tranvía María para la fiesta es una fiera María para la fiesta es una fiera No tiene llenadera para chupese la pega Donde quiera, que quiera, que quiera Que quiera, que quiera, que quiera Que quiera, que quiera, que quiera